¿Qué te ha parecido lo de Lionel Messi? Vuelve a aparecer en Champions, vuelve a marcar dos goles hoy. Uno es espectacular, el primero que marca. Y ahí está el argentino que sigue rindiendo en el torneo por el que llegó al Paris Saint-Germain. Sí, la actuación fue mucho mejor de lo que lo veníamos viendo en la Liga de Francia, pero todavía no está ni remotamente cerca de lo que Messi puede hacer. Perse perdió dos goles también en el primer tiempo, el penal lo ejecuta muy bien a pesar del golazo que decís. Lo veo un poco cabizbajo a Messi, pero que se está entendiendo muy bien con Mbappé. Y hay que darle mucho mérito desde mi punto de vista a Mbappé, que en el primer tiempo voló. Era imposible pararlo, estaba enchufado, estaba muy metido en el partido. Dijo, este equipo es mío, me pongo el Paris Saint-Germain sobre los hombros y lo llevo. Y lo hizo y lo hizo muy bien. Lo de Messi creo que va a llevar un poco más de tiempo para que pueda llegar a acostumbrarse. Sí, los vi un poco más sueltos los dos sin Aymar. Y es hora que cada mil que dice Miguel, una que la pega y no le das la razón, Ricardo me parece que sucede. Ricky, hace rato dijiste que el Atlético de Madrid es más candidato que el Paris Saint-Germain. Eso no lo puedo creer. Dijo un rival más incómodo. La pregunta era quién iba a ser más incómodo. Eso no dijo, dijo que es mejor ahorita en Champions del Atlético que el Paris Saint-Germain. ¿Cómo me criticas? ¿Cómo puedes criticarme cuando acabas de decir eso? Increíble, Ricky, pero bueno. Bueno, gran jugada de Mbappé, por cierto, en el gol de Messi. La pasada que hace Hakimi también para abrir ese espacio y que Messi patea el arco en un gol completito. ¿Cómo es eso? Rápido, Andrés. ¿Cómo se benefició el equipo o en qué se vio mejor sin la figura hoy de Neymar ante el Brujas? No pasa particularmente por Neymar. Pasa particularmente por no tener a uno del tridente y poder ser un equipo más integrado. Es decir, contra el Manchester City veíamos que había tres jugadores que estaban adelante, Neymar, Messi y Mbappé, y ocho que estaban atrás tratando de trabajar. Y hoy en el fútbol de primer nivel no se puede competir así siendo dos equipos en uno. Hoy, sin uno del tridente, armó un diamante en la mitad de la cancha con Bainaldi más cerca de Messi y de Mbappé. Y ahí el equipo ganó en solidez y fue un equipo mucho más integrado y mucho más completo. Aún así, Donnarumma tuvo que tapar varias y defensivamente no termina por engranar. Pero yo creo que se ve favorecido en esto de no tener que partir al equipo y que los tres de adelante jueguen un partido y los ocho de atrás jueguen otro. Así no se puede competir. Por eso le vino bien hoy no tener a Neymar. Le pasaría lo mismo, creo, si no tiene a Messi o si no tiene a Mbappé. El tema es que no puede jugar con tres que no tengan función defensiva cuando el equipo no tiene la pelota. ¿Te darán a escoger, Andrés, a prescindir de alguno de los tres a quién elegirías? No, 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 es una pregunta legítima. Neymar, lo arrinconaste. Es una pregunta legítima. Neymar, Neymar sin lugar a dudas. Ah, bueno. Gracias, Ricky. El Manchester City, por cierto, perdió contra el Leipzig su partido, pero el equipo de Guardiola se mete primero de ese grupo. El A, el Paris Saint-Germain irá segundo. Los alemanes van a Europa League y el conjunto del Brujas se queda fuera. Y mira que tenía posibilidades. Acá está lo que ha sucedido con el conjunto del Manchester City, que igual que ya vimos había hecho el Liverpool, también ha rotado futbolistas como era de esperar. Sí, al final del partido se ve expulsado Kyle Walker, es un triunfo del Leipzig, importante por lo que significa, ya lo sabemos, permanecer en competencias europeas. No pasa absolutamente nada, no cambia el orden de los clasificados. El Manchester City va al bombo de los primeros lugares y el Paris Saint-Germain al bombo de los segundos lugares, hecho menos por Ricky Ortiz, pero bueno, pues allá. Pero coincidiendo todos. No, no, no lo puedo creer. Es mejor que te toque el Paris. Sigo sin creerlo, sigo sin creerlo. Es mejor hoy que te toque el Paris Saint-Germain a cualquier primero de grupo, a que le toque el Atlético de Madrid. Ahí coincidimos los tres. Tú vienes de Contreras.